El pasado, ¿cuándo fue que ganamos en San Pedro? El sábado. El pasado sábado, cuando estuvimos en San Pedro, durante la celebración, durante el acto, ¿verdad?, protocolar, donde se le entregó la copa al equipo de los gigantes, el presidente de la franquicia, don Samir Rizet, dio unas declaraciones sumamente importantes y muy interesantes. Incluso a mí, en lo personal, me sorprendió, en ese momento, escucharlo de sus palabras, que los gigantes del Sibao, a partir de ese momento, o a partir del día siguiente, que fue el domingo, tendrían un nuevo presidente. En este caso, no es nada, ¿verdad?, como para uno preocuparse, no es que la franquicia va a pasar a manos de otra familia, sino que se va a quedar ahí, pero en este caso, a partir de ahora, el nuevo presidente de los gigantes será el señor Alfredo Acebal Rizet, que es muy conocido en la franquicia porque ha sido el hombre que ha estado prácticamente como la mano derecha de don Samir, desde hace unos años, llevando la delantera en muchísimas situaciones que tienen que ver con el equipo. Prácticamente lo que tiene que ver con, por llamarlo de esa forma, la presidencia, ha sido una de las manos derechas de don Samir. Se ha ganado esa confianza, tal vez tenemos una imagen ahí de Alfredo, para que la gente que no lo conoce pueda conocerlo a este joven, a este caballero, que ha trabajado muchísimo durante los últimos años con la franquicia, incluso también ha estado ligado al equipo desde hace mucho tiempo, y ahora ha recibido como esa confianza, ¿verdad? Se ha ganado ese puesto que le ha otorgado su tío, que a propósito es sobrino de don Samir. O sea, estamos hablando de que la misma familia, en este caso, Alfredo Acebal se queda como presidente del equipo de los gigantes del Cibao. No tenemos una imagen por ahí, señor director de Alfredo, para que la gente sepa de quién estamos hablando, porque tal vez hay mucha gente que no lo conoce, ¿verdad? Porque es un joven que ha estado bajo perfil todo el tiempo, todo el tiempo que tiene ahí con los gigantes. Ahí está, ahí está, muchas gracias. Ese es de blanco que está en el centro. Es don Alfredo Acebala Rizet, quien a partir de ahora es el nuevo presidente del equipo de los gigantes. Del Cibao, también hay otras noticias importantes en torno a eso. Sobre Jesús Mejía, el gerente campeón, que va a repetir con los gigantes para la próxima temporada. Y qué buen trabajo, yo decía ayer junto a Junior, qué buen trabajo ha realizado Jesús Mejía. Estamos hablando de un joven. Jesús no debe llegar a 40 años. Nadie sabe, ¿verdad? Pero se ve muy joven. Nuestro gerente general. Y a esto puede sumarle que él, apenas han sido sus dos primeras temporadas con el equipo de los gigantes como gerente. No ha sido gerente en ningún otro lado. Jesús estuvo, me parece, con Leones. Estuvo con el equipo de los toros, como asistente también del gerente Raymond Abreu. Pero ahora ha recibido esa oportunidad de ser gerente general en una organización como Gigantes. Su primer año nos lleva a la serie final. Estuvimos muy cerca de conseguir ese campeonato, si no fuera por situaciones que ya hemos mencionado muchísimas veces. Pero el trabajo se hizo la temporada pasada. No se pudo ganar, pero llegamos a la final. Le tuvimos dos temporadas fuera del todo contra todos. Este joven llega junto también a un equipo, ¿verdad? Como Luima Sánchez, como Jeylon, como otros también, que se me escapan los nombres ahora mismo. Pero él y su grupo de asistentes le dan un nuevo giro a la franquicia. Nos llevan a la final y al año siguiente, pues entonces, regresamos a la final y logramos ganar el campeonato. Sin duda alguna que mis felicitaciones para Jesús y qué bueno que estará de regreso con nosotros. A mí, en lo personal, me ha gustado muchísimo el trabajo que ha realizado. En lo que tiene que ver, y no lo digo ahora porque somos campeones, porque ahora es muy fácil decirlo, pero desde antes, esa metodología de él, de esa mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, eso es lo que da resultados y eso es lo que trae campeonatos a los equipos. Por esos gigantes, en el día de hoy, podemos decir con mucho orgullo que somos campeones, gracias al trabajo que han hecho estas personas encabezadas por Jesús Mejía, nuestro gerente general, que estará de regreso. También estará de regreso Luis Pipe Urueta. Estará de regreso con el equipo de los gigantes para la próxima temporada. Eso es algo que no puede fallar. Estamos hablando del dirigente del año, señores. Estamos hablando del dirigente del año en sus dos temporadas con el equipo de los gigantes. Estamos hablando de un tipo que ha ido, ¿a cuántas finales? A cuatro finales, de manera colectiva. En el béisbol dominicano, cuatro o tres finales. Un par con el equipo de los Tigres del ISEI también. También estuvo como gerente general del ISEI, como asistente. A pesar de que solamente ha ganado una vez, que es sexta, con los gigantes, pero el hombre ha estado ahí. Estamos hablando de un tipo importante que se ha ganado ese respeto. Tanto de los jugadores, a pesar de que es joven, Pipe es un tipo joven, pero también se ha ganado el respeto de cada uno de nosotros. Muy respetuoso de la prensa, que es algo que nosotros valoramos muchísimo. Y qué bueno contar con él para la próxima temporada con el equipo de los gigantes del Cibao. Ya se empezó a trabajar, señores. No hay descanso. Apenas terminamos la temporada del pasado sábado y de inmediato ya los trabajos han continuado para la próxima temporada del equipo de los gigantes del Cibao. Hay que hablar, señores, de Venezuela. Ayer ya terminó la serie final. Hablamos de Venezuela porque este es uno de los equipos que estarán aquí en la serie del Caribe, en la próxima serie del Caribe, que estará iniciando en dos días aquí en la República Dominicana. Se jugó un séptimo partido allá entre los navegantes del Magallanes y el equipo de los... el equipo de Caribes, Caribes de Anzuategui. Estuvieron jugando esa serie final y entonces el equipo de los navegantes, que es uno de los equipos más ganadores en el béisbol de Venezuela, logró ayer, señores, su campeonato número 13. Su campeonato número 13 por allá por la liga bolivariana. Se corona en campeones, una temporada pues llena de éxitos para ese equipo. Y ya pues arrancando para acá, para la República Dominicana. Teníamos algo de eso ahí, señor director. El del equipo de los navegantes del Magallanes. Vinieron de atrás, crédito a ellos, vinieron de atrás en esa serie final frente a Caribes, que en los últimos años Caribes, según me cuentan, han sido uno de los equipos más exitosos del béisbol de Venezuela. Incluso llegaron a la serie final otra vez, pero en esta ocasión la supremacía del equipo de los navegantes se impuso y lograron sacar el campeonato. Ya todo está ready con lo que tiene que ver con las ligas del Caribe. En unos minutos vamos a observar los equipos que ganaron en las diferentes ligas. Ya solamente faltaba el de Venezuela. En Puerto Rico ganaron los criollos de Caguas. Parece que fue ese equipo que logró el campeonato por allá. Y ya entonces, ya todo está definido para en unos días iniciar lo que sería la serie del Caribe aquí en la República Dominicana. Gracias por ver el video.